Música Abrimos la tranquera de este programa porque es momento de conocer las novedades del sector agropecuario. Arrancamos de esta forma entonces con este Siembra y Cosechas. Sean todos muy bienvenidos. Música Con este Siembra y Cosechas nos llegamos hasta Rosario de la Frontera para conversar con el doctor Javier López López de la consultora Gauchos para hablar acerca de cómo afecta a los animales el estrés por calor. Vamos entonces a conocer a continuación sus recomendaciones. Música Y arrancó el verano y es importante hablar acerca del estrés térmico que puede afectar a los animales. Así que en este caso, ¿qué es lo que recomiendan, doctor, hacer? Bueno, tenemos que pensar que el estrés térmico es una respuesta de los animales a una situación que los confronta, o sea, que los pone en una situación de peligro. Entonces lo que tenemos que tratar de hacer es mitigar esa situación. También tenemos que saber cuándo se da. La situación del estrés térmico se da cuando tenemos periodos de tiempo que son bastante prolongados, que pueden durar dos o tres días, donde la temperatura ambiente no baja, no le da tiempo al organismo a descansar. Entonces eso hay que tener muy en cuenta durante la temporada de verano, cuando pueden aparecer días, dos o tres temporales, digamos, pero de calor, donde además se suma la humedad como un factor que desencadena, porque en realidad no es solamente la temperatura, sino su relación con la humedad. Entonces siempre hablamos de índices de temperatura y humedad. Cuando esos índices son altos, el animal responde de una manera que nosotros vamos a poder ver. Lo primero que hace el animal es no poder mantener su termoregulación, o sea, su temperatura corporal, y para eso empieza a desencadenar respuestas, que son, por ejemplo, deja de comer. Al no comer, por supuesto, nuestra producción nos afecta porque si no come no gana kilos. Luego de eso también empieza a gastar energía tratando de mantener la termoregulación, porque vamos a ver que los animales empiezan a jadear, empiezan a tomar actitudes que hacen que gaste energía para tratar de mantener su temperatura corporal. Y cuando eso, digamos, ya no sucede, entra en lo que es el térmico y puede llegar a darse hasta muerte por esta situación. Entonces tenemos que tratar de mitigar todo esto. Hay distintas formas. Una de ellas es, por ejemplo, brindándole sombra a los animales, porque lógicamente en el verano a la luz directa del sol podemos tener temperaturas de 50, 60 grados acá en el norte. Claro. Entonces la sombra podría ser una situación. ¿Y cómo darle sombra en el caso de los fitelotes? Bueno, en el caso del fitelote, la sombra puede ser puntual. ¿Por qué? Porque tenemos que pensar que en el norte argentino trabajamos con razas adaptadas al calor. Por lo tanto, no van a sufrir tanto como sufren en la región templada. Y bueno, por eso yo te digo que por ahí no es necesario tener todo un fitelote bajo sombra, pero sí tener la sombra para determinadas categorías o, y en el caso de que también tengamos alguna raza, les llamemos de las británicas, engordando en el norte, para esa raza. Claro. Entonces tratamos de darle sombra, como te decía, categorías como son los animales más chicos, los que nosotros llamamos los estetes, porque también tienen una menor capacidad de termorregulación. Después también tratamos de dárselo en aquellos corrales que son de enfermería, porque los animales están con fier, etcétera, y tampoco termorregulan, entonces tratamos de hacerle bajar la temperatura. Y bueno, esa es una de las formas, con la sombra al lado de los comederos, también para qué, para que puedan comer en un estado de más confort, digamos, que al sol. Entonces lo hacemos de esa forma. Después también, que quizás a más largo plazo, es también con dietas. Nosotros llamamos dietas frías porque tienen más fibra. Al tener más fibra, digamos, tienen menos energía. Y esa energía es la que también, como sabemos, la energía se transforma en calor. Entonces va a tener menos calor y menos calor corporal, digamos. Entonces de esa manera también se puede trabajar. También tenemos suplementos que ayudan a esta situación. Son suplementos que lo hacen los distintos laboratorios, que bueno, analizando la relación costo-beneficio, se pueden o no utilizar o se pueden utilizar en algunas categorías más que en otras. Básicamente eso. Después también tenemos las formas de prevenir, que es tratar de no trabajar, o sea, no agredir a los animales, no hacer trabajo en horas de alto calor, como son las horas del mediodía o lo que llamamos la siesta. Tratamos de no moverlos tanto. O sea, ¿por qué? Porque caminar, el trotar, bueno, hace que levante su propia temperatura y pueden llegar a tener problemas. Y en algunos casos también, cuando la situación se nos complica, podemos llegar a hacer lo que llamamos, son duchas, digamos, que es como mojarlos a los animales para ayudarlos a bajar la temperatura. Claro. ¿El horario de la comida cambia en verano? También es otra manera. Nosotros tratamos de dárselo en el verano lo más temprano posible y lo más tarde posible, por dos situaciones, para que, digamos, no fermente la comida en las horas de alto calor y también para que puedan comer en un estado de mayor tranquilidad y de bienestar animal. Exacto. Y el agua, que es algo que no puede faltar. Por supuesto, el agua es fundamental. Es fundamental todo el año y mucho más, ¿no es cierto?, en las épocas de calor, que haya una provisión de agua constante y que sea agua fría, agua fresca, porque los animales tienen un alto requerimiento. Entonces, eso también tenemos que proveerle, tenemos que tener la capacidad de darle mucha agua. Animales grandes pueden llegar a tomar 60, 70 litros por día. Entonces, eso es muy importante, que tenemos que tener la provisión adecuada, que hay que prevenirlo. Entonces, estemos preparados. Hay alertas, hoy por hoy, por suerte, tenemos las alertas meteorológicas que se envían a todos los productores, que los genera el INTA o los generan distintos organismos, que los tenemos que escuchar. Entonces, cuando sepamos que tenemos olas de calor y humedad, bueno, las escuchemos y tratemos de evitar movimientos importantes durante esos días. ¿Qué se hace con esos animales si ya lo vemos que están con ciertos síntomas? Por eso, cuando están con ciertos síntomas, yo te decía, tenemos que llegar a hablar del tema de mojarlos, de ponerlos bajo sombra. ¿Los separamos del rodeo? Sí, a los animales es muy complicado seguir, sí, sí, tenemos que separarlos, llevarlos a condiciones, como te decía, que se les baje la temperatura, de una manera externa, o sea, por sombra y o agua, digamos, de duchas. Bien, excelente, Doc. Muy bien, gracias. Allí en Rosaria de las Fronteras, en la provincia de Salta, se encuentra el establecimiento ganadero Los Sauces. Lo estuvimos recorriendo junto al ingeniero Juan Pablo Carrocheca, quien nos comentó acerca de los proyectos que están desarrollando, los cuales tienen que ver con el bienestar animal y también con la reutilización de los residuos provenientes de la engorda de corral. Gracias, Juan Pablo, por recibirnos y contarnos acerca de todo esto, ¿no? Que para nosotros es nuevo, no lo habíamos visto en las otras recorridas. Sí, la verdad que, bueno, esto como empresa innovadora, como AXOF, como empresa innovadora realmente en lo que es producción, en la parte de producción animal, bueno, busca integrar toda su empresa, todo su negocio. En este caso puntual, bueno, se está integrando todo lo que sería la parte de bienestar animal con su correspondiente sombra, con su correspondiente pisos para el confort animal, para que el animal pueda llegar a su comedero a comer de la mejor manera posible y al mismo tiempo tener una sombra y evitar tener problemas de estrés térmico y demás. Junto con todo esto, se le da una vuelta de rosca a esto y se busca una integración y ser una empresa autosustentable. ¿En qué sentido? Todo esto que está acá, todo el desecho, toda la bosta del animal, se trata de recogerla y llevarla en lo que sería un futuro, un plan de un biodigestor. Este biodigestor para generar energía y ser autosustentable. De esta forma, es todo un círculo que da vuelta, entonces todo lo que se genera en el campo por la parte animal, todo el desecho de ese animal, termina generando una energía que es autosustentable, digamos, para el sistema. ¿Algo totalmente novedoso para al menos nuestra región, para el NOA? Sí, hay otras empresas que sientan trabajando, sucede mucho más en la parte ya hacia la parte industrial o hacia establecimientos que por ahí son mucho más industriales, pero bueno, justamente buscamos en este caso, sin olvidarnos que es un sistema y del ambiente y de la producción animal, pero buscamos integrarnos hacia algo innovador, pero hacia algo que realmente sea autosustentable y podamos generar nuestra propia energía, ya sea para el mismo establecimiento o para derivarla hacia afuera del establecimiento. Bien, ¿requiere una inversión importante? La verdad que sí, es una inversión, es algo a largo plazo. En este caso son producciones que son intensivas dentro de la ganadería, pero como toda ganadería, vacuna, es una extensión, entonces son muchos corrales, un establecimiento que hoy está contando entre 10 a 12 mil animales permanentes, entonces tenemos más de 100 corrales donde llegar hacia que podamos hacer la limpieza, la integración de todos estos corrales para recoger todo el desecho de los animales, para generar esa energía, requiere una inversión importante, donde hay que hacer un piso adecuado para todo, con los metros realmente necesarios para poder hacer esta limpieza, a su vez la idea ya es generarle ese bienestar animal con un techo y una sombra a estos corrales, entonces todo eso, realmente la maquinaria para recoger todo este material para el biodigestor el día de mañana, y bueno, y el propio biodigestor y toda la transformación hacia esa energía. Si es un proceso que no es barato, pero bueno, lo que buscamos es a futuro una integración que nos permita por ahí llegar hacia normas internacionales que también podamos contar para una posible exportación o quizás hoy se abren otros mercados a nivel internacional, donde con este tipo de integraciones es mucho más fácil por ahí ingresar y demás. Claro, ¿en qué etapa se encuentra el proyecto? Está en la primera etapa, está en la etapa del arranque de construcción recién, o de adaptaciones de muchos corrales, de readaptaciones de muchos corrales, entonces está en una primera etapa, o si tenemos que ponerle un porcentaje, recién estamos entre el 2 y el 3% de esa inversión, de ese arranque para esa inversión. Bien, y es un proyecto que puede llevar cuántos años? Es un poco, depende mucho de las metas que se proponga la empresa en este caso, pero no estamos hablando de menos de tres años de este proceso. Avanza en el NOA la siembra de maíz y es importante recordar la presencia de espiroplasma. El ingeniero Augusto Casmus, de la Estación Experimental Aero Industrial Obispo Colombres, nos va a comentar a continuación acerca de las características del insecto vector. Lo que tenemos que tener en cuenta es que en la actualidad el único vector capaz de transmitir todo este complejo de patógenos que causan el achaparramiento del maíz, es dalvus maidis, que es una chicharrita que está muy adaptada a nuestras condiciones, o sea, en nuestra zona es una chicharrita que se puede encontrar a lo largo de todo el año. Obviamente, si nos vamos un poco más al norte, tiene más disponibilidad de recursos para multiplicarse y para incrementar población. ¿Qué es lo que se tiene que tener en cuenta de este vector? Es que el único hospedero capaz de proveer alimento y en donde se va a multiplicar es maíz. Entonces, en aquellas situaciones en donde tenemos solapamiento de fecha de maíz o tenemos durante largos periodos del año presencia del cultivo, muy probablemente las poblaciones de este vector van a ser más importantes. Otro aspecto también que se mencionó en la jornada esta es la diferencia que hay entre una chicharrita infectada versus una que no tiene, digamos, la enfermedad. En líneas generales hay mucho antecedente que aquellas chicharritas infectadas tienen más capacidad, digamos, para multiplicarse y sobrevivir a condiciones que por ahí les son más adversas a la plaga. Entonces, es una cuestión también importante tenerla en cuenta, ya que manifestaría un mayor potencial a aquellos individuos infectados por las enfermedades. Perfecto. ¿Tiene alguna característica particular esta chicharrita o se la puede confundir con otra? Básicamente, de lo que tenemos hoy dando vuelta en el maíz, es bastante fácil de diferenciar. Es una chicharrita de un tamaño relativamente pequeño, 3 a 4 milímetros, de un color pajizo y que se caracteriza por tener en la cabeza dos puntos oscuros que otras chicharritas que podemos encontrar en el maíz no lo presentan. Entonces, esas son características importantes para su diferenciación. ¿Le gusta mucho el calor? ¿Qué condiciones climáticas, digamos, ambientales se dan para su mayor desarrollo? La condición ambiental más favorable para su desarrollo son las condiciones de temperaturas un poco más elevadas. Cuando hablamos de temperaturas elevadas, hablamos de temperaturas de 27 a 28 grados centígrados, en donde los ciclos de la chicharrita se ven acortados. Por lo tanto, es de esperar que tengamos más generaciones de las plagas en esas situaciones. Después, en cuanto a condiciones de humedad, hay que tener en cuenta que es una chicharrita que va mucho mejor en situaciones de ambientes húmedos. Por ahí, esta última campaña, digamos, al arranque del cultivo, que fue bastante complejo porque no llovía y demás, se vio disminuido el desarrollo de dálvulos maides por esa condición de estrés hídrico, pero que cuando se revierten las condiciones y, bueno, nosotros acá temperatura tenemos, la población se dispara exponencialmente. Bien, bien. ¿Se ubica en algún sector especial de la planta? La chicharrita, lo que hay que tener en cuenta, que es muy móvil, digamos, vuela, vuela a grandes distancias. En general, cuando nosotros vamos a observar el maíz, tenemos que prestar mucha atención a la zona del cogollo, que es ahí donde se aloja. Obviamente, que al ser muy móvil, la revisión o la observación de la planta la tenemos que hacer con mucho cuidado, porque muchas veces cuando nos acercamos, vuela y puede ser que no la detectemos, digamos. Hay que tener ese tipo de precaución, digamos, es bastante móvil, digamos, y por eso la dificultad en cuanto a su monitoreo. Bien. ¿En qué momento actuar, digamos, cuando vemos ya una chicharrita o qué población? Un poco hay que tener en cuenta que el daño más importante que causa esta chicharrita es como vector de la enfermedad. Básicamente, cuando nosotros nos encontramos en un cultivo que está en etapas críticas, hay que tener en cuenta que lo que se expuso hoy, que cuando más temprano ingresa la enfermedad a la planta, va a ser mayor el efecto sobre la productividad de la misma. Entonces, en las primeras etapas del cultivo, desde la emergencia hasta que el maíz tiene 5 o 6 hojas, digamos, es la etapa más crítica, porque si ahí ingresa la enfermedad, muy probablemente tenga mucha chance de perjudicar o de afectar la productividad de ese cultivo. Pero acá también tenemos que jugar mucho, que hoy se lo ha tratado, con el tema de la tolerancia de los híbridos. Digamos, hay híbridos que son más tolerantes a la enfermedad y en esos híbridos, por ahí, la etapa esa de susceptibilidad sea más cortita que en un híbrido sensible, que lo vamos a tener que cuidar por un tiempo más prolongado. Exacto. Hablabas del monitoreo. ¿Se pueden colocar trampas, quizás? Se puede usar trampas, digamos, pero yo creo que ese tipo de técnica es más una técnica que puede orientar, digamos, si está presente o no la chicharrita. Yo soy un convencido que la observación, digamos, de aquellas cosas que tengamos antes del maíz, llámese cultivo de servicio, maleza, y la observación propia del cultivo es más certera para tener un diagnóstico de la problemática. Claro. Si vamos recorriendo el lote y de pronto no vemos en el maíz la chicharrita, ¿pero sí se pueden encontrar algunos síntomas? Algo que nos indique que sí hay chicharrita. Sí, 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 sí. Eso es lo que hay que tener en cuenta o la recomendación principal, que el monitoreo tiene que estar muy focalizado a la observación del vector, a la chicharrita. Porque si nosotros nos ponemos en la cabeza de que vamos a hacer un monitoreo a partir de la observación de los síntomas de la enfermedad sobre las plantas, hay que tener en cuenta que vamos a tener plantas que van a estar expresando los síntomas, pero vamos a tener plantas que ya están infestadas y el tiempo en donde se manifiestan los síntomas, como hoy lo plantearon, son de 20, 25 días, se van a manifestar después. Así que es muy importante en esa etapa crítica del cultivo, en donde hay que tener más cuidado, más que observar la presencia de síntomas, es observar la presencia del vector para definir algún tipo de estrategia. Perfecto. Por ejemplo, antes de arrancar la siembra de maíz, ¿se puede hacer alguna aplicación preventiva? Yo creo que el tema de las aplicaciones preventivas van a estar muy ligadas a la presencia, a la cantidad, digamos, de chicharritas que nosotros estamos viendo en el lote y a la proximidad de la siembra del maíz. Si las poblaciones, digamos, son muy importantes, vemos de manera muy frecuente chicharritas y estamos próximos ya a la siembra del maíz, yo creo que ameritaría, digamos, tomar una decisión para controlar y bajar población. Y después hacer la planificación, digamos, de manejo sobre ese lote donde voy a sembrar maíz. Bien, bien. O sea que productos para controlar la chicharrita sí hay. El problema, hay herramientas, pero en la Argentina no hay registro, digamos. ¿Qué es lo que tiene que tener en cuenta por ahí el productor? Que no contamos con herramientas registradas para el control de este problema y por ahí la experiencia que hay en Brasil, en donde ellos sí tienen alternativas registradas para el control de Dálvulus, por lo general ellos emplean dosis mucho más elevadas que las que nosotros usamos normalmente en el cultivo de maíz. Así que creo que eso amerita, digamos, toda una evaluación y un desarrollo como para ver, digamos, si levantando dosis de los productos que hoy se pueden utilizar en maíz dan un control efectivo sobre el vector y sobre esta problemática. ¿De qué principios habidos? Estamos hablando, digamos, básicamente de piretroides y de insecticidas, el grupo de los neonicotinoides. Algunos productos que hoy tienen registro en Brasil, como los órganos fosforados, hoy nosotros no los podemos usar, digamos, porque están prohibidos en el cultivo. Pero también esa es otra problemática, digamos, que el espectro de activos que pueden funcionar en el control de este problema no es tan amplio, digamos, con lo cual por ahí a futuro nos ponga en un problema dado que es una plaga que puede hacer muchas generaciones en el cultivo y si la estamos presionando siempre con un mismo activo, un mismo producto, podemos generar algún problema después de tolerancia o resistencia del vector a estos productos. Exacto. ¿Esta campaña que pasó fue la más importante con esta problemática en la región en los últimos años? Y por lo menos lo que se vio en estos últimos años sí fue bastante problemática, digamos. Yo creo que hay muchos factores que tuvieron una incidencia en ese tipo de cuestión. Esta última campaña de maíz nosotros tuvimos como siembras mucho más escalonadas a lo largo del tiempo, que ya se vio hoy en la presentación, que es un factor que favorece la multiplicación del vector. Y después también, digamos, el estrés que sufrió el cultivo, digamos, sumado, digamos, al efecto de la enfermedad, que muchas veces puede potenciar lo que se manifiesta, los daños sobre la productividad del maíz, digamos. Entonces, esa cuestión de fecha de siembras más escalonadas y las condiciones ambientales que no fueron muy favorables al cultivo, creo que fueron bastante predisponentes para todo el problema que tuvimos con la enfermedad que está transmitida por el vector en esta última campaña que pasó. ¿Se pudo evaluar cuál fue el daño en la región? No hay datos precisos, digamos, de daño. Por el hecho, como te decía, este año muchas de las pérdidas de productividad en el cultivo de maíz estuvieron asociadas no solamente a la enfermedad en sí, sino también al efecto del ambiente sobre el cultivo. Entonces, creo que es muy difícil, digamos, discernir si esto fue piroplasma, esto fue ambiente, digamos, porque se dieron de manera conjunta. Hay una preocupación muy importante del sector. Sabemos que el maíz en nuestro sistema productivo es un elemento clave de la sustentabilidad y hoy tenemos un problema, digamos, que la campaña que pasó causó mucho dolor de cabeza con pérdidas importantes en la productividad, en donde tenemos que asumir un desafío, digamos, para desarrollar estrategias integrales del vector, teniendo siempre en cuenta de la importancia que tiene este cultivo en nuestro sistema productivo. Y así estamos finalizando el último programa de este 2023 y el primero del 2024. Y simplemente agradecerles a cada uno de ustedes por habernos acompañado una vez más, a las empresas auspiciantes, a nuestras familias, a los productores, a los técnicos, a los ingenieros, a todos los que hicieron posible que Siembra y Cosecha siga al aire durante todo este año. En el 2024, en junio, si Dios quiere, vamos a estar celebrando 20 años de emisiones ininterrumpidas. Así que, si Dios quiere, nos vamos a seguir reencontrando para seguir recorriendo los campos del norte argentino y seguir compartiendo juntos más información del sector agropecuario. Hasta la próxima. Chau.